a comernos unos ambos vamos unos ambos este asados y miren así nos están quedando las tortillas unos ambos asaditos nos vamos a comer ahí están ya están bien asados ahorita ya vamos a comenzar a meterles el diente se lo vamos a esperar que se tuesten bien las tortillas cuántos de ustedes se les antojan estas tortillas miren chulada de tortillas amigos así que pendiente del vídeo completo compartan no se olviden dejar su lado y su comentario suscríbase los que son nuevos totalmente gratis y pues ahí están los ambos bien asaditos ya